Bandas y pandillas Mujeres vs. Hombres Ataj! 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 Se me caía, se me caía! Bando ya! Ataj! Ataj! Paro, paro, tira paro! Hey, tira paro! Páralo, pasalo! A ver, no a pierno! Ataj! 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 ¡Yo entraba, yo entraba! ¡Qué más de su puta madre! ¡Ven a la luna carrana! ¡Perros! ¡Puta! ¡Me voy a madrar! ¡Cabrón! ¡Aranca! ¡No a Florencia, putos! ¡No barrio idiota! ¡Pérate, perate! Amiga, ¿qué hicieron esos perros? ¿Te violaron? ¿Qué te hicieron, amiga? ¡Perros! ¡Perros! ¡Pinche pelos de pene! ¡Ay, en la calle! ¡Muy barras! ¡Muy barras! ¡Muy barras! ¡Muy barras juntos! ¡Muy barras juntos! ¡Muy barras que las violaste! ¡Purehace, pocho, guata, hace 50! ¡¡¡Almin! ¡Cabrón! ¡Almin! ¡Gracias!